Un gran aplauso para recibir a mi retoño. Tenemos que hacer algo para dejar de ridículo a Arpen Davis. Algo que lo haga quedar mal delante de mi suegra. No se me ocurre nada, nada. Ya sé. Un momento. Le damos harto trago, lo emborrachamos para que haga un papelón enfrente de todos. Esa es una buena idea. ¿Cómo, Peter? Muchas gracias. Yo no sabía que estabas aquí de mayordomo. Se moría de sed. No hay para... Estamos todos reunidos aquí para... Para... ¡Para bailar! ¡Agárrense de las manos! ¡Unos a otros conmigo! Parece que al señor Pendevy le gustan los bailes vernaculares. Mariano. ¿Pero qué estás haciendo? Estamos bailando guay, ¿no? ¿Quieres bailar? No, yo paso. Ven, anímate. Ven acá, anímate. Es fácil, señora Francisca. Solo tiene que zapatear. Y ahora vamos a descubrir una tortita hecha por un artista pastelero que tiene una imagen finamente realizada de mi hijita. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Bravo! 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 ¿Esa soy yo? A continuación, mi encantadora hija Teresita va a ser una demostración de su talento para el baile. ¿Le llama talento a eso? ¿No es el baile más ordinario que has visto en tu vida? Sí. ¿Míder? Ahora sí creo que encontramos el punto débil de Penn Day. ¡Bien! Ayer fue un día bizarro. ¡Qué bueno que ya terminó! ¿Siempre es bueno un baño de pueblo, sogrita? Para después regresar a nuestra cómoda realidad. Que no se haga costumbre. ¡Pilo! Madame. ¿Estás contento aquí? Mucho, Madame. ¿Quién es tu única, Madame? Usted, señora Francesca. Que no se te olvide. Ayer se me escarapeló la piel al verte con esos wannabes, atendiéndolos como si fueran la familia real. No volverá a ocurrir, Madame. Mami, creo que a Peter le deberíamos subir el sueldo. A quien sí vi muy a gusto fue a Mariano. Qué lindo fue mi cumple-cumple. La pasé tan bonito. Bueno, hubieron sus problemitas. Pero al final todo estuvo bien. Fue una pena lo de la torta, ¿no? Pero igual tengo todos mis regalos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo amaneció mi reina? ¡Feliz, feliz! Además, mira, con todos mis regalos y mi ropa tan linda. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bien! Me alegro tanto que te guste mi vestido. ¡A lo arreglé con tanto, cariño! Sí, el vestido también está bien bonito. Ah, tú no te refieres al vestido. ¿Te gusta más esa cosa que te regalaron los Maldini? ¡Ay, está bonito ya! ¿Qué va a estar bonito, hombre? Eso es una porquería. ¡Está bonito y me lo voy a probar ahorita! ¿A gusto? Ese pendéi, sí que bailaba su salsita. Tiene su ritmo, ¿ah? Se nota que... Se nota que es muy diplomático. Se portó a la altura de las circunstancias. María no ha respetado las costumbres de los dueños de casa. Pero claro, sin dar mucha confianza. Tu novio es un caballero, mami. Sí, todo un caballero. Sobre todo con la cumpleañera. ¿Qué estás insinuando? Nada, sobrita, nada. ¿Pero? ¿Madame? Tráele más café a mi yerno para que se despierte bien. Tómalo. ¿Y las chicas? Voy a despertarlos. Goza, gozalo, gozalo. Claro. Una se desvive por ella. ¿Cuántas noches sin dormir por arreglarle el vestido? Y a la señorita le gusta más lo que le regalaron esos ricos que no tienen nada que ver con uno. Está bien, está bien. Quédate con el adefecio ese. Así cuando te lo vea puesto, me estarás clavando un puñal en el corazón. Ay, mami, creo que me quedo un poco chiquito. ¿Ay, qué pena? Le voy a decir a la Charito que lo arregle. Estoy segura que cuando ella le ponga unas cositas me va a quedar perfecto. Por favor, hombre. La Charo es una buena para nada. Esa no sabe hacer nada. Bueno, pensándolo bien, dámelo. Dámelo para que lo arregle la Charo. ¡No! ¡Tú lo vas a botar! ¡Ay, chiquita! Lo va a arreglar la Charito. Está bien, está bien, que lo arregle. Quítate, quítate. Pero ayúdame. Porque no me lo puedo sacar. Lo que pasa es que yo soy un poquito anchita de espalda, mami. Sí, hijita, sí. A ver, ¿y los zapatos también? A ver, a ver. Ya me estoy quedando sin una respiración, mami. A ver, a ver, a ver. No te voy a sacar la pared. Va a ser difícil, ¿ah? Esfuérzate, mamita. ¿No sabes coser? Sí, pero no se trata de esforzarse, señora Nelly. Este traje es por lo menos cuatro tallas menos que la Tere. Claro. La Francisca, ¿qué vas a ver la talla de mi hija? Ella compró cualquier cosa por cumplir. Pero no, no es cualquier cosa. Tampoco la tela está bien bonita. Le debe haber costado caro. No le sirve a la Tere. Así que a mí me da lo mismo que sea caro o barato. No me sirve. Es que tendría que aumentarle por lo menos 20 centímetros a cada lado. No voy a conseguir tela igual. No sé si quedaría bonito. Bueno, no te esfuerces, Charito. Déjalo nomás. Además, yo no quiero que mi hijita use la sobra de la Francisca. ¿Pero qué? ¿La va a botar, doña Nelly? ¿Qué más puedo hacer? Tengo que botarlo, ¿no? ¿Cómo? ¡Eh, eh, 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 eh! Ven, mamita, ven. Ven, Greysita. Ven. A ver. ¿Te gusta, hija? Sí, está bonito. ¿Está bonito? ¿Te gusta, verdad? Sí, está lindo. Es tuyo. ¿De verdad? Sí, es tuyo. ¿En serio, abuelita? Ay, gracias, la amo, la adoro Ya, no es para tanto, no es para tanto No seas obvio Bueno, tengo que hacer, chau A ver, qué bueno Te lo vas a probar primero, ¿no, hija? ¿Por qué? Sí, abuelita, me queda ¿No es un poco chiquito? Ay, mamá, no empieces, así se usa Así se usa, bueno, bueno Pero quiero haberte lo puesto Antes de que salgas a la calle con un saludo Ya, mamita, no hay problema No se preocupe, ya, qué bonita Ay, papi ¿No crees que ya deberías levantarme el castigo? Fue muy feo lo que hiciste ¿Qué hizo? Nada, estos dos que siempre se pelean como perro y gato Son hermanos, por favor, no deberían pelearse En todo caso, es Nicolás quien debe levantarte el castigo Perdón, ¿que yo qué? Olvídalo, eso jamás va a pasar Te equivocas, hermanita Me parece que ya aprendiste la lección Y para tu suerte yo no soy una persona rencorosa Papi, levantale el castigo a Fernanda ¿De verdad? Ay, gracias Bueno, entonces voy a llamar a Mía para salir Peter, ¿has visto mi conjunto nuevo y mis zapatos negros, esos nuevos? Lindos que me compré No los encuentro por ningún lado Qué lindo mi conjunto nuevo Ay, me queda lindo Ay, qué linda mi abuelita Grace, hola Guau, se te ve muy bien Espera, ahí abajo No, no, no te preocupes, quédate ahí Buscaré la lavandería Debe haberseme pasado No se preocupe, señorita Fernanda No, yo ojalá no se haya perdido Ese conjunto es lindo Además, me queda muy bien Hijita, no seas tan superficial Gordito ¿Qué me comentas del novio de tu secretaria? ¿A mí qué me importa ese sujeto? ¿Pero si estaba bailando con unas tipitas? ¿Pero qué puedes esperar de un microbusero? Ay, pero si Liliana es regia Y ese tito estaba bailando con unas juergueritas Guachafitas Gordita Ya te he dicho que yo nunca me meto en la vida privada de mis empleados ¿Aló? ¿Nachito? Ah, esa fue la ropa que le regalaron a tu tía, Luz Sí, sí, sí Como no le quedó, me la dieron a mí Te queda muy bien Gracias Pero me tengo que ir, Luciana Grace Nosotras no nos conocimos en las mejores circunstancias Ay, tranquila No hay que hablar de eso Sí, mejor Me tengo que ir, ¿ya? Grace Ayer no te dije toda la verdad Sobre Nicolás La verdad es que Nosotros sí estamos juntos ¿Quién habla? Nacho, soy yo Pacho López El muchacho de la limpieza Bueno, disculpa que te llame Domingo Pero justo está aquí el cura para la charla del bautizo Y como tú vas a ser el padrino de mi hijita Peter Tenemos que hacer algo para dejar mal a ese Penn Davis Bueno, hoy es domingo Creo que me voy al club con Mariano Uy, qué linda, nona Bueno, diviértanse Yo me voy de shopping con Mía Pero, suégrita, por favor ¿Por qué no lo traes a la casa para estar todos juntos? Es tu novio, es como de la familia ¿Y de cuándo acá tan amable? Pensé que no te caía Mariano Por favor Tu novio es un pan de Dios Es un pan de Ibiza Te parece una magnífica idea ¿Tú qué vas a hacer, hijita? Yo voy a salir un ratito Y después vengo a la casa a almorzar ¿Dónde está el teléfono de Liliana? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé, Luciana Nicolás está detrás de todo lo que usa falda A mí me habló muy feo Yo no le había hecho nada Bueno, de repente fue un malentendido Me hizo sentir muy mal Sí Vas a ver que cuando lo conozcas Te vas a dar cuenta que es diferente No sé si lo quiero conocer Nicolás me adora Siempre está pendiente a ver qué necesito Es lo máximo Se ve que estás enamorada Sí Tú no lo estarías de un chico así No sé Supongo, ¿no? Grace, ¿qué vas a hacer más tarde? ¿De dónde habrá sacado la mujer de Nacho mi teléfono? No sé qué hago acá Hola, Liliana Gracias por venir Señor Isabela No entiendo ¿Para qué me citó? Perdóname, pero hay hechos que como mujer no puedo quedarme callada ¿Pero qué pasó? Tiene que ver con el señor de las casas Miguel Ignacio ni siquiera sabe que estoy acá Mozo Mozo, por favor, dos amaretos No, no, muchas gracias Para mí no Es muy temprano para tomar Lo que voy a decirte tiene que suavizarse con algo Ay, señora Isabela Me está asustando ¿Qué ha pasado? Liliana Tito te engaña ¿Qué te ríes? Perdone, esa es la sorpresa Es imposible que Tito me engañe No pongas la mano al fuego por ningún hombre Señora Isabela Yo agradezco su futupación Pero yo lo vi Lo vi, lo vi bailando y apachurrando A una tipita de medio pelo Qué gusto me da verlo, señor Penn Davis ¿Cómo estás, Peter? ¿Y Francesca? Aquí estoy, Mariano ¡Cara mía! Perfecto, Peter Ahora, ¿cómo hacemos para juntarlo con la gorda esa? Ya sé, voy a encargar algo a la bodega Llama ya, llama ya ¿Aló? ¿Aló? ¿Gilberto? Sí, claro que sí, amigo ¿Cómo estás? ¿Qué se te ofrece? Estoy haciendo tallarines rojos Y se me acabó el laurel ¿Tú tendrás? Claro que tengo Ahora mismo te llevo, pues No, 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 no Tú no ¿Cómo vas a dejar la bodega sola? Más bien, manda a tu hija que me lo traiga ¿Ah, sí? ¿Pero cómo? ¿Dónde? Fuimos a la fiesta de la casa de los de enfrente ¿Ustedes? La familia Maldini fue una fiesta en la casa de los de... ¡Shh! Ya cállate, no agarroche tampoco Ay, perdón Perdón, disculpe Pero bueno, señora Isabela Si eso era lo que me quería decir No se preocupe Voy a hablar con Tito ¿Qué? ¿Así nomás? No te da pena, pero si es tu novio Si no Qué terrible ¿Cómo me va a engañar a mí? A mí, si yo lo quiero tanto Desde hoy, Tito ha muerto para mí Yo no sé qué le viste a ese microbucero con cara de ratón hambriento Pero si lo quieres, tienes que tenerlo bien vigilado Sí, señora Isabela Tiene toda la razón Vamos a ponerlo en su sitio ¿Cómo? Pero... ¿Los amaretos? ¿Qué amaretos? Vamos a ponerlo en su sitio en este momento ¿Pero ahora? Vamos No podemos perder ningún minuto Es más Vamos a ponerlo en su sitio Ahí se está ¿Quién es que te mande la Teresita con el pedido? Así es Esa sí que está buena Ella ni me pasa la sal ¿Qué me va a hacer mandados, pues? Hoy, aquí en la casa nadie me hace caso Y seguro que cuando me muera voy a estar apestando tres días Antes que se den cuenta que estoy finadito, pues Por favor, Gilberto se me quema la salsa Manda a tu hija con el daurel Con tal que no se te queme el arroz Oye, oye, oye Ya, amigo, no te preocupes, ahorita voy No, tú no, vejete ¿Me dijo vejete? No, digo que hay una mosca que está molestando por acá Vete, mosca, vete Más tiempo perdemos hablando, hombre Ya mismito te llevo el laurel Por favor, no te canses, Gilberto Manda a tu hija Más me voy a cansar tratando de convencerla ¿Eh? Como si pesaran unas hojitas Papas ¿Eh? No, digo que mantes dos kilos Dos kilos de papas Papas con tallarines Eso será comida noboandina Bueno, está bien Te llevaré las papas, pues Dos kilitos nomás Cinco Cinco kilos, cinco kilos Sí, cinco kilos Bueno, sí, sí, sí puedo cargar Ocho o diez Veinte Un costal de papas Veinte kilos Que manda a la chola fuertota esa ¿De qué están hablando? De quina malpartida De que está fuertota Por favor, Gilberto Manda a tu hija de una buena vez Ya, está bien Le voy a decir, pues Esta gente de lo peor No se puede contar con ellos Para nada Bueno, Lili Ahora ve Y cuadra ese tramposo Señora Isabela Muchas gracias Pero este es un asunto Entre Tito y yo Yo lo sé Si yo no me estoy metiendo ¿Cuándo me he metido yo? Muchas gracias por traerme ¿Y qué le vas a decir? Que No lo vuelvas a hacer No No, Lili Así no Con los hombres Hay que tener Mano dura Al primer indicio que ves Y se acabó todo Ya Gracias por el consejo ¿Y cómo crees Que yo tengo a Miguel Ignacio? Él me es Súper fiel Porque él sabe Que a la primera Lo mato Por eso él nunca Se acabó los pies del plato No, no Si se ve que él Es un hombre Súper fiel Y bueno Tú tienes a tu microbusero Pues Si eso es lo que tienes Hay que conservarlo Así que ve Y cuádralo de una vez ¿Se va a quedar ahí? Pero claro Si nadie me ve ¿Quién me va a ver? Mira Ahora me ves Ahora no me ves Ahora me ves Ahora no me ves Ahora me ves Ahora me ves Y no solo eso Tampoco están mis zapatos ¿Has buscado bien? No sé Seguro se las pesta Claro que he buscado bien Mira Además yo no le presto Mi ropa a nadie ¿Cómo se te ocurre? Bueno Ahora tendré que comprarme Más conjuntos Y más zapatos Ay Grace No sé qué voy a hacer Tengo que buscar trabajo Ay pero hoy día es domingo Mañana te levantas temprano Y sales a buscar Sí, ¿no? Tienes razón Hoy día vamos a divertirnos ¿Vamos? ¿Payasó? Un piso Un pantalón Esa no es la pesadita de Luciana No, ahí sí es Y esta que ¡Esa es mi ropa! Esto se pone caliente A los dos los invito Ajá Ay no sé cómo lo tienes todo Liliana ¡Llegaron! ¡Sos Martín! ¿De quién podrá ser? ¡Eso grita! ¡Mariano! Eh ¿Por qué no pasan a la sala? Ah Aquí estamos bien Gracias Por favor El sillón de la sala es más Mullido y confortable Pasen por acá ¿Qué te pasa Miguel Ignacio? En cualquier momento comienza a llover Todos cómodos Hace unos días Vieron unos rayos tremendos Por ahí Qué considerado ¿No vas a abrir Peter? Ah Ah Sí Adelante Buenas buenas Esto se pone fuego Tú y yo adentro A todos los invito A todos los invito Porque a tu paisillo Esto se pone fuego ¿Qué hace esa tipita con mi ropa? ¿Estás segura que es tu ropa? ¡Claro que estoy segura mía! ¡Eso es mío! Y si es una copia Hoy en día todo se piratea Mía 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 amigza ¿Te puedo pedir un favor? Ay por supuesto amiga ¡Déjame en paz! Oye qué bonito este sitio Nunca había venido Si no Está bonito Bueno se supone que está de moda Así que acá te vas a encontrar Con todo el mundo Si quieres regresamos otro día Ay chicas Chicas Sorry que las interrumpa Sé que están muy divertidas conversando Pero hay algo que necesito saber Fernanda Contrólate ¿Qué haces con mi ropa? ¿Y tú qué haces acá? ¿Qué? ¿No hicieron un pedido de delivery A la bodega de mi abuelito? Sí ¿Acá está P? Pero no que lo iba a traer tu tía ¿A mi tío? Sí Tu tía tenía que traer el pedido Pero qué más da Que lo traiga este joven O su tía O quien sea ¿Peter? Explica ¿Qué pasa? ¿Vamos Peter? Estoy esperando tu respuesta Mejor me quedo aquí Hasta que se terminen las explicaciones Yo esperaba que la señorita Teresa Trajera el pedido ¿Ah sí? ¿Por qué? Por un asunto de seguridad Don Gilberto me aseguró Que sería la señorita Teresa Quien trajera el pedido Yo esperaba a ella Y no al muchacho Bueno, bueno, bueno Acá está la cuenta ¿Quién me ha pagado? Ocupado La cuenta de la bodega, señor ¿Alguna otra novedad en el frente? Ninguna otra novedad en el frente, señor Me alegro Ahí está Muchas gracias por dejarme solo, señor Ese pendeivisa Qué tal suerte que tiene Pero esa suerte se le va a acabar Liliana, qué sorpresa ¿Cómo se te ocurre invitar a esa huachafita a tu casa? ¿O chafita? Tito, te vieron bailando con ella En situaciones no muy santas ¿Ah? El otro día, en el cumpleaños Que hiciste acá en tu casa ¿Te refieres a Marilú? Liliana ¿Me parece o estás celosa? Tito Disimula que nos están mirando ¿Nos están mirando? Isabela te vio Arracunchumándote con la tal Marilú ¿Y cómo cree que somos novios? Me llamó, me buscó, me lo contó todo Y encima me hizo venir a hacerte una escena ¿Y eso es lo que estás haciendo? ¿Una escena? Claro, pues ¿No creías que era de verdad? ¿Y la propina? El señor Miguel Ignacio me dio exacto ¿Qué? Tanta plata y por las puras Tacaños Por favor, Peter Despacha a este muchachito insolente Espera, espera Toma, muchacho Esto es para ti Ay, ay, ay Gracias, maestro Señor Penn Davis Usted sí hizo otra cosa Nos vemos Ahí las vidrias Dos cosas respecto a esta penosa situación En primer lugar, Mariano No tenías por qué darle esa propina a este muchachito Pero es solo un muchacho, Francesca Además vino a hacer un delivery y creo que era... ¿Y en segundo lugar? ¿Pira? Madame ¿Por qué demonios tenemos que hacer las compras en la bodegucha del frente? Fue un error de cálculo Nada más en mis compras en el supermercado del fin de semana Me obligó a recurrir a... Oh, claro Como ahora tienes dos trabajos Estás descuidando las necesidades alimenticias de esa familia Madame Mi prioridad es usted y su familia Fue un error de cálculo, nada más No se volverá a repetir Eso espero, Peter Eso espero Y ahora saca de mi vista esa bolsa horror ¿Tu ropa? ¿Qué? ¿Qué? Seguro pensaste Me robo las cosas de Fernanda Y me las pongo para salir con mis nuevas amigas Y aparento lo que no tengo Pero te fregaste, mamita Sé muy bien lo que tengo Oye, ¿me parece o me has dicho ladrona, ah? Ve, Grace Basta, no te rebajes Lo que sí me intriga Es cómo hiciste para robártelo Porque no es fácil entrar a mi cuarto ¡Ah, ya sé! ¡Qué viva eres! Seguro te metiste por la ventana mientras dormía O tal vez en la lavandería Te hiciste pasar por mí Ay, mira, mira, mira Bien difícil que yo me haga pasar por tía Enana, piernas cortas ¡Gracias! Mejor vámonos Y no se lo robó Se lo regalaron Y tú, Lucianita Qué bajo has caído Tener como amiga A esta ladrona Y encima defenderla No te permito que me hables en ese tono Es más, ahorita mismo retiras lo dicho O te juro que yo voy a... Todo el mundo nos está mirando ¡Ay, está bien! ¡Que nos miren! ¡Que nos miren! Así se enteran de la calaña de gente ¿Qué es esto? ¡Basta! ¡Basta! Tienes razón, Luciana No vale la pena rebajarse a tu nivel Mira, Grace ¿Te quitas mi ropa? ¿Ahorita? ¡Oh, si no te la quito yo! ¡Quítamela! Mira, para que sepas Esta ropa se la regaló tu mamá A mi tía Teresa En el día de su cumpleaños Y como no le quedó a mi tía Me la dieron a mí Y ahora que sabes todo de la verdad Tienes cinco segundos Para que retires lo dicho O te... ¿Mi mamá? ¡Ay! Pero qué lenta está esa muchacha ¿En qué momento va a poner en su sitio Ese sinvergüenza? ¿Tú te imaginas lo que pasaría Si Isabela se entera de toda la verdad? Tito, yo sé que tú eres libre De salir con quien quieras Pero por favor, ten más cuidado Tienes razón, Liliana Mi idiotez puso en peligro tu plan Para salvar tu relación con Miguel Ignacio ¡Qué tonto soy! Mil disculpas, Liliana No volverá a suceder Así que ahora Isabela te da consejos Sobre cómo llevar nuestra relación Tito, no levantes la mirada Porque Isabela está atenta a todos los detalles Y ahora solo me falta una cosa Para terminar con la conversación, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué tienes que...? Listo, señora Ya puse en su sitio ese sinvergüenza Sí, pero en la última parte Se te pasó la mano Ay, ¿usted cree que le pegué muy fuerte? Claro, lo de la cachetada está muy bien Y si le dolió, está mejor Pero... ¿Cómo fue? Llegas a su casa Le pegas una cachetada Lo gritas Y no le diste tiempo Para que te pida perdón Ya marcaste territorio Y eso está muy bien Ahora viene La reconciliación ¿La reconciliación? Regla number one En toda mujer Tienes que demostrarle a tu hombre Que eres comprensiva con él Si no, otra lo hará por ti Ay, señora Tiene toda la razón Yo llegando a mi casa Lo llamo inmediatamente No, 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 no Para cuando llegues a tu casa Puede ser demasiado tarde Yo tengo amigas que han perdido A sus enamorados A sus novios A sus esposos Por llegar cinco minutos tarde a sus casas Tiene que ser ahorita Ahorita ¿Ahorita? Ahorita Mi mamá no puede... Lo que dice Greisa es verdad Yo estuve ahí cuando tu mamá Se lo regaló a su tía ¿No te parece que hiciste Bastante escándalo, Fer? Si mi mamá se lo regaló ¿Eso quiere decir que Si es mi ropa? No te preocupes, Fernanda Yo llego a mi casa Me quito esto Y lo voy a tirar ¿Tú crees que yo Yo me voy a poner A lo que tú ya has usado? Ya lo ensuciaste Quédatelo si quieres Vámonos, mía Hay cierta persona Con la que tengo que arreglar cuentas ¿Quién? ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! Anda, anda No pierdas más el tiempo Y no te preocupes Porque yo desde aquí Te estaré enviando Todas mis energías positivas ¡Liliana! Me olvidaba decirte Seguro que Tito Por lo del cachetadón Y los gritos Y el pequeño escándalo Debe ser un poquito mortificado Es que los hombres Son un poquito locos Pero no importa Yo tengo el secreto Tú le vas a pedir Que te lleve a tu casa Y vas a ver Cómo en el trayecto Todo regresará A su curso normal Ay, señora Isabela Muchas gracias Usted me da unos consejos Increíbles Yo sé Yo sé Tú otra vez Tito, por favor Perdóname Mira, ponte en mi lugar Yo te tuve que tirar Esa cachetada Porque Isabela Me estaba mirando ¿Y qué? Te he dicho que me pegaste Muy suavecito Y que ahora me metas Una cachetada más fuerte Porque si es así, Liliana Déjame No, Tito, escúchame Vengo a amistarme contigo O sea, de mentirita Porque nosotros No estamos peleados No tendríamos por qué Pero para continuar Con nuestra escena de celos Isabela me ha pedido Que me amiste contigo Y... Tito Vas a tener que darme un beso ¿Un beso? Entendería perfectamente Que después del cachetadón Tú de repente Ya no me quieres De un beso Pero... Misión cumplida Cuando mi gordito Se entere de esto Se va a sentir Súper orgulloso de mí Voy a ponerme dura con pica Y prohibirle cualquier tipo de compra En esa bodegucha ¿No crees que exageras? No creas que lo hago por maldad En esas tiendas No hay control de calidad Pueden estar vendiendo Productos vencidos Se ve siempre En los noticieros Por eso hay que hacer Las compras En el supermercado De confianza Hola ¿Dónde te has metido Isabela? Te fuiste a enseñar Explicaciones a nadie Ay mamá Quien te escucha Pensaría que tengo Un amante Ay gordito ¿Me creerías capaz? No, no lo creería Pero me muero De la curiosidad De saber dónde has estado Ay Cuando te enteres Vas a estar Súper orgulloso de mí ¿A qué no sabes lo que hizo La inteligentísima De tu esposita? No, no lo sé Me reuní con Liliana Y le conté Que el tramposo De su novio Estaba en coqueteos Como una guachafita ¿Eso hiciste? ¿Estás loca? No Mamá Yo como mujer Tenía la obligación De nada No tienes por qué Meterte con esa gente No sabes cómo Van a reaccionar No son iguales De civilizados Que nosotros ¿No es cierto Mariano? Bueno, sí ¿Así que estuviste Con Liliana Y le contaste Lo que hizo El microbusero? Sí Sí, sí, sí Sí Entonces Van a terminar No Es que no saben Lo que hice después Me da miedo Preguntar Ay Los amisté Fue bien bonito La verdad Lo sigue mirando Sí, sí Sí La última vez Que voy a llamarte Yo te juro Mi amor Que no soy la de Y el odio Dio paso A la reconciliación Pero también le aconsejé Que las mujeres Debemos ser comprensivas Y luego Terminaron Besándose Así lo dejé ¿Besándose? Ay Sí Y qué apasionado Que es ese muchacho Porque se estaban Dando un beso Suficiente Me tiene sin cuidado Lo que haga esa gente Isabela, por favor Te pido encarecidamente Que no te metas En los asuntos sentimentales De esa muchacha Gordita Hiciste muy bien ¿Pardon? Sí Liliana Es muy eficiente En el trabajo Pero cuando está Con problemas del corazón Se pone de un humor Y lo hace todo mal Así que gordita Gracias Por amistar a Liliana Con el microbusero ¿Hablas en serio gordita? Por supuesto que sí Y ahora Si me permiten Me voy al baño Un ratito Yo sabía Yo sabía Yo sabía Que mi gordito Se iba a poner feliz Él quiere a Liliana Como si fuera su hija Imposible No sigue mirando Te voy a llamarte Yo te juro mi amor Que no soy la de antes Pero quiero pensar Que conmigo jugaste Que apagaste la llave Y la venta de mi corazón Pero tú sabes que el mundo da la vuelta Y la hoja de la boca ¡Oye! ¡Vayan a hacer sus cochiladas a otra parte! ¡Indecentes! Isabela Ya entró a su casa Pero de hecho nos está mirando desde otro punto Ya Si es así, entonces Acompáñame Para que vea que ya nos alejamos ¡Ay! ¡Soy tan feliz! ¡Me encanta eso de ser una casamentera Celestina! ¡Debería tener mi propio negocio de A wedding planner! ¿Se puede saber por qué me hiciste eso? Odio a esa Fernanda La odio ¿Qué pasó? En realidad odio a toda su familia Por su culpa mamá Pasé la vergüenza más horrible de mi vida ¿Qué te hicieron, Grace? No, pero primero me tengo que sacar esta cosa que apesta Es una cochinada No sé, la voy a tirar La voy a botar a la basura La voy a quemar mejor ¿Por qué, hija? Y me encuentro con la piojota del frente Paseando con mi conjunto Y con mis botas ¡Oh! ¡Oh, my! ¡Eso quiere decir que te robaron! Mamá, no te hagas porque sabes perfectamente Porque la tipita esa tenía mi ropa ¡Tú se la regalaste a su tía! ¿A beg you? Mamá, ¿cómo se te ocurrió regalarle algo mío A la ballena bailarina del frente? Sí, Nicolás bajó con el regalo envuelto ¿No sabíamos que era tuyo? ¿Nicolás? Espera, espera, espera ¿Me estás diciendo que Fernanda le armó un escándalo a Grace Cuando la vio con su ropa puesta? ¿Y qué cara puso la enana? Si salió los... ¡Eres despreciable! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Fernanda! ¿Por qué le mandaste mi ropa a la tipita esa? ¡Ay! ¡Fernanda, era una broma! ¡Era una broma con sabor de venganza! ¡Eso es por todo lo que me has hecho! ¡Ay! ¡Métete conmigo pero no con mi ropa! ¡Y mierda! ¡Tú no escarnietas, no! ¡Estúpido! ¡Mierda! ¡Basta! ¡Basta! ¿Y qué tal te va en tu relación con Luciana? Mamá, yo ya te dije que yo no tengo relación con Luciana Yo la saludo solamente por cortesía ¡No me mientas, Nicolás! ¡Ya sé que tú y esa niña son enamorados! Tenemos que encontrar el momento perfecto Estudia muy bien los movimientos de esa muchacha para saber exacto ¡Niñer! ¿De qué estás saliendo al sol? ¿Por qué tengo que ir? ¿Qué hacen aquí los dos? Buenas, tiene pila pa... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Que donde entran cinco también entran seis ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias!